...ventaja o desventaja a un candidato previo a las elecciones. En menos de una hora dará inicio el primero de dos debates entre los candidatos Craig Abbott y Wendy Davis. Y nuestro compañero Martín Berlanga ha seguido muy de cerca los preparativos para este encuentro y en vivo desde el Centro de Convenciones de Edinburgh, Texas, nos tiene más detalles al respecto. Buenas tardes Martín, te escuchamos, adelante. Decenas de personas, Paulina, Antonio, se encuentran a las afueras de este Centro de Conferencias en Edinburgh en donde están tratando de llegar para escuchar de viva voz qué es lo que tienen que ofrecer los candidatos. Y por supuesto este debate ha causado mucho entusiasmo aquí en el Valle del Río y por supuesto también en el resto del estado. Apelando al voto hispano, la senadora Wendy Davis almorzó hoy en el restaurante de la familia Zamora. A Telemundo le dijo que había practicado las preguntas y se sentía preparada para responderlas. A los demás medios les dijo que planeaba ser simplemente ella. Ella nos expresa que se siente muy afortunada de estar con todos nosotros. Ella siente que está en familia como así lo hacemos sentir que sea. ¿Y sabe comer tacos? Muy bien que sabe comer tacos. De hecho nos está comentando que están sabrosos. Pero tanto ella como él pusieron requisitos para poder realizar este debate y uno de ellos fue que no tuvieran público, así que las 500 personas que acudirán tendrán que verlo desde un monitor en una pantalla. Abbott no quiso hablar públicamente antes del debate, ni su esposa de raíces hispanas, pero se dice entusiasmada. Wendy Davis está enrojada en un escándalo de nuevo. Pero previo a este debate, el procurador lanzó la más agresiva de las propagandas, acusando a Davis de uso de influencias, falta de ética y conflicto de intereses. Un adelanto del tono que podría tener este debate. No ha presentado su lista de clientes, ha representado a ciertas entidades públicas que ellos mismos, su firma de abogados, ella representa. Entonces hay un conflicto de interés ahí. Los votantes necesitan escuchar quién es esta senadora que se está postulando para gobernadora. Ella dice que ella representa los derechos de la mujer, y en lo contrario, Abbott representa los derechos de los bebés que no han nacido, y yo por eso lo apoyo. Todo está listo y en cuestión de minutos, ambos candidatos sostendrán el debate que podría cerrar la diferencia de más de 12 puntos que los separan. El derecho a las armas, el aborto y también el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de los impuestos, son solamente algunos de los temas que pudieran ser controversiales y utilizados en este debate. Todo está por verse y nosotros volveremos un poco más adelante. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Martín. Y le recordamos a usted que Telemundo Houston será la única estación en español en transmitir el debate de los candidatos a la gubernatura de Texas. Lo invitamos a que nos sintonice esta misma tarde a las 6. Por lo pronto, le informamos que el día de hoy se llevó a cabo el quinto día en corte, esto en el juicio que se le sigue a la doctora Ana María González Angulo, acusada de envenenar a su novio. Este día se presentó en corte y Roger Franco nos tiene más información.